chavales qué tal cómo estáis espero que todo bien tengo aquí un paquetito que me acaba de llegar de vintage vale es el juego de sega megadrive más caro que he comprado hasta la fecha lo llevaba ya tiempo buscando y al final mira ha salido en 20 lo que creo que es un precio razonable han sido 270 euros a una mujer de bélgica y nada tíos vamos a abrirlo espero que no hayan sorpresas que esté todo bien y que me quede contento la verdad así que nada vamos a abrirlo un pequeño bueno no viene muy viene protegido pero tampoco te creas que viene muy protegido vale pero no espero no liarla porque con la cámara aquí no me veo mucho pero que igual por aquí destrucción destrucción de la caja ya ya lo habéis visto ya lo habéis visto hola chaval qué ganas tenía tener este puto juego tíos la verdad Castlevania The New Generation Tiene muy buena pinta, la verdad, tíos La verdad que está bastante Flamita Vamos a meterle un zoom La caja no es la de Konami, ¿vale? Hay que cambiarla, eso es importante Pero, tíos, no sé Tiene un pequeño toquecillo aquí, arriba ¿Lo veis? Pero, hostia, es que 230 pavos, tío No tiene Sunfade No sé Creo que es un muy buen precio Para tal y como está este juego ahora mismo El manual también está bastante guay Todas las hojas Con la grapa de en medio Y el cartuchete Cartuchete hay que probarlo, ¿eh? Voy a probarlo Y vengo, os digo si funciona Lo voy a abrir de todas las formas Para ver que sea original Tiene lo de Konami aquí ¿Vale? Ahora lo abriremos Y la pegatina Bueno, está guay La pegatina la veo bien Voy a probarlo y vengo enseguida, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Vale chavales, ya he probado el cartucho y vamos, el cartucho funciona. Voy a abrirlo de todas formas para ver que sea original, me quedo ya tranquilo. Y lo que voy a hacer va a ser cambiar esta caja que tengo del Tiny Toons, que es de Konami, y se la voy a poner al Castelvania, ¿vale? Vamos a abrir el cartuchet. Cartuchet, obridet. A ver, que no me veo mucho. Ha sido buena compra, tíos. 2.70, este juego por menos de 3.20, no lo he visto en este estado. He vendido cosas, tenía algo de pasta y digo, va, es el momento, y lo he pillado. Estoy bastante contento, la verdad, y de hecho hace poco me lo pasé el juego en el emulador. Vale. Vale, papá. Konami. Konami-san. Konami-san. Vale chavales, pues nada. Voy a darle un limpiecita con el bastoncito y la goma para que se quede ya perfectos. Vale tíos, pues ya está el cartuchet. Huele... huele a retro, tío. Konami-1994. Fresco, tío. Vale, pues vamos a hacer lo que os he dicho. Vamos a cambiar la caja. El manual ya le daré una limpiadita en un tiempo, con calma. De momento lo voy a meter en estas fundas que tengo, ¿vale? Ya las compré por Wallapop y la verdad que van de puta maiden, tío. Manual lo tenemos. Hay que mirar el insert también, a ver cómo está, tíos. Vamos a por el insert. Vale, que es una caja que puso la persona hasta de reemplazo, que es como las últimas de Mega. Bueno, alguna cosilla. Bueno, es cierto, no tiene nada de humedad. No está perfecto, perfecto. Pero bueno, a mí la verdad es que me sirve. No tiene Sunfade. Aquí arriba está un pelín dobladillo. Y el rotito ese. Pero bueno, tíos. Un poco vamos a ser tan pejigueros, ¿no? ¿Veis la caja Konami? Que os digo. Pues voy a usarla para el castle de momento. Si sale alguna caja Konami barata en Wallapop, pues la pillaré, tío. Vale. Carpichet. Y el manualet. Pues aquí lo tenemos, tíos. Castlevania para la colección. Vale. Creo que ha sido buena compra, yo os digo. 270 pavos por Vinted puesto en casa. Castlevania de New Year Edition. Sega Mega Drive. Así que una cosita menos. Vamos a ir a por el Tortugas en próximas compras. Nada, chavales. Vídeo cortito. Si os mola, dejadme like. Comentarme si queréis más vídeos así abriendo paquetes y tal. Y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo, chavales. Chao, chao. T LDL. Chau! Counting commas in my jack Throwing all these racks I don't ever check a tag